El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy es 20 de abril y conoceremos la vida del predicador Santelmo. Su nombre era Pedro González Telmo, pero el pueblo lo llamaba Telmo. Y como Santelmo ha sido invocado siempre por sus devotos, que han conseguido de él muchos favores en momentos de especial peligro, los marineros han gritado, Santelmo bendito, ayúdame, y han recibido ayudas que nadie ha podido explicar. Siendo sobrino del obispo de Astorga, éste le costeó la educación religiosa para que se hiciera sacerdote. Y una vez ordenado, lo nombró presidente de los canónicos de esa ciudad. Pero su educación había sido más mundana que espiritual, y lo que buscaba Telmo no era salvar almas, sino conseguir honores. Y en él dominaban más el orgullo y el deseo de aparecer que la virtud. Y Dios dispuso corregirlo. Así que el día que se dirigía lleno de vanidad por las calles de Astorga a tomar posesión, de su puesto de presidente de los empleados de la catedral, el caballo en el que viajaba con tanto orgullo y ostentación, empezó a corcoviar y lo derribó ante un barrizal, en medio de las risas de la gente. Telmo se levantó de esa caída y exclamó, Ya que hoy el mundo se ha burlado de mí, de ahora en adelante yo me burlaré del mundo. Y dejando sus puestos honrosos, se entró de religioso dominico en un convento. Después de haberse preparado muy cuidadosamente en la comunidad de dominicos, para dedicarse a la predicación, empezó sus sermones por pueblos y ciudades, con gran aceptación de la gente. Tenía que predicar en las plazas porque la gente no cabía en los templos. Su voz era sonora, su pronunciación perfecta, y su estilo era muy directo. Hablaba francamente contra los vicios y en favor de la buena conducta, y sus sermones producían efectos. Pasaba muchas horas estudiando los sermones que iba a pronunciar, y muchas horas más rezando por los hombres a Dios, antes de hablarles de Dios a los hombres. Lo oyó predicar el rey San Fernando, y quedó tan encantado de su modo de hablar, que lo nombró capellán de su ejército, que victorioso iba recobrando ciudad por ciudad, y pueblo por pueblo, del poder de los moros. Allí, en el ejército, tuvo que dedicarse Telmo con todas sus energías, a corregir vicios de los militares, y a contenerlos para que en las ciudades que conquistaban, no cometieran excesos y crueldades. Un día, uno de los militares disgustados dispuso a armarle una trampa a su castidad, y le enviaron una mujer hermosa y corrompida, a que tratara de hacerlo ofender a Dios. Cuando el santo vio que llegaba impúdicamente a su habitación, no teniendo otro medio de alejarla, prendió fuego a los materiales que allí lo rodeaban, y entre llamas y humo, hizo salir huyendo a la corruptora. Los militares jóvenes de las altas clases sociales, se sintieron muy molestos, por los sermones de Telmo en el ejército, porque no les toleraban sus juicios y maldades, y se propusieron amargarle la vida lo más posible. Él, al darse cuenta de que en el ambiente en el que se encontraba no era apto para su modo de obrar y de pensar, se retiró del ejército, y empezó otro apostolado muy especial, la evangelización de los pescadores y marineros, en la región de Tuí, y allí sí fue mejor aceptado. Lo primero que hizo fue organizarlos en asociaciones, para que defendieran sus derechos y se ayudaran mutuamente. Luego, como sacerdote, se dedicó a ser padre de los pobres, amigos de todos, consejero de los que necesitaban ser aconsejados, corregidor de vicios, pacificador de peleas y riñas, y buen ejemplo para todos de una vida sin mancha y llena de espíritu, sacrificio y oración. El 14 de abril de 1240, se durmió para este mundo y despertó para empezar la vida eterna del cielo.